Y desde la provincia de Guayas, Pepe Quinto hizo orquesta Tropica Mía, con ritmo y sabor Mi palomita se fue a la tierra donde nació Ayayay, mi palomita, ayayay Mi palomita se fue volando, mi palomita se fue volando Yo pobrecito, quedé llorando Ayayay, mi palomita, ayayay Yo le di mi corazón, yo le di mi corazón A quien no lo merecía Ayayay, mi palomita, ayayay Y para que lo goce, Cristian Morante, allá en Guayaquil Tropica Mía, con ritmo y sabor Ingrata, 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 perversa Ahora que me dejas y te vas Cuando no puedo ya besarte más Mis buenos años los pasé contigo Te di dinero, te di juventud Qué linda eras cuando me querías Y yo tan tonto creyendo en tu amor Yo nunca pude pensar que un día podrías Abandonarme sin causa ni razón Pero algún día pagarás tus fechorías Y muy solita, muy solita quedarás Pero algún día pagarás tus fechorías Y muy solita, muy solita quedarás Ingrata por ingrata, por perversa y traicionera No tendrás amor más nunca, ni un amigo tan siquiera Y muy solita quedarás Alejandro Murillo, allá en los Estados Unidos Tropica Mía Con ritmo y sabor Ay, 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 aguacerito, no me vengas a mojar Ay, 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 aguacerito, no me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Y en el recinto lo hacha pelín Carmencita Cristel ¡Gózalo! Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito Por si te caiga en gracia Gracias por ver el video.